Precisamente a Felisa le vendían los panes por docenas, hasta se los subían a casa. Y ojo, que no es una casa cualquiera, es una merecedora de placa. Ahí está. En esta casa vivió Ramón y Cajal, don Santiago Ramón y Cajal. Debía vivir una tía y él se vino, a lo mejor estaría más tranquilo con su tía y estuvo pasándole aquí el tiempo que tenía que estar estudiando. Pues mira, yo vivía en Fuentejalón, teníamos el casino. Ya sabes lo que pasa en los pueblos pequeños, te tienen envidia, te tienen no sé qué. Pues mi marido dijo, pues chico, me voy a poner un bar a Zaragoza o alguna cosa así. Y nos vinimos.